y no hay discoteca por aquí si es que hay romo claro que tiene que ver casi siempre no hay porque el viejo es hacia adelante y se lo ajusta a todo es verdad oye que sabe ver diaduro hoy se bebe hoy si que se bebe diaduro hey silencio el primero que se va a pegar de la manguera es nuestro comandante pase pa'cadonia coja la ceja valse pa'lomose hoy se bebe diaduro al fin romo puro de soya ahoguenlo en romo eh la semilla tranquilo tranquilo mi gente parece que nos equivocamos de manguera oye ropa su madre se me tranquiliza si no lo aguanta plomazo a todito tenian que rejarte la cabeza dame luca lo que esta pasando aqui eh la semilla la macamo se acabo el romo pero díganme pero y ahora que uno bebe diaduro que va a enviar rapa su madre todito yo lo veia cada uno de ustedes esta cepillandose con el romo yo me lavaba hasta los granos con romo ¿será que el romo esta clavao? callete pa'cadonia levante los granos digo la madre rapa su madre pa'nale un pespaso que le huele la jeta eh 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 yo como que lo conozco ustedes vengo ahora no somos bandi ahí ¿y quien trajo este tío? eh que se yo eh que lo que pagaron el barril de robo ya y este la gana yo soy Rengo Niema aqui le traes un taladro, un martillo, un machete, una pulidora digo en serio, le cuedo un permiso porque aqui hay toque de queda toque de queda? es un permiso viejo pa'que no nos metan preso si mi papá pa'que no se me lo lleven preso tu sabes que estamos en toque de queda tenemos que apurarnos con ese romo que la gente te inquieta hijo mío eh todavía no queda un poquito de romo por aqui claro mi papá queda un barril por allá va por la mitad me lo he bebido todo date tu trago antes de que se acabe ah bueno esta bien porque usted mandó se robaron el romo, se robaron el romo, se robaron el romo, se robaron el romo, se robaron el romo del miércoles tranquilo quieto que llegue yo a la masi cuidado que lo estoy brechando ustedes dos traiganme dos tostadas y un jugo que tengo hambre un permiso pa'o dale pa'ca con eso me limpio yo la naga bueno mi gente ya con el romo lo que nos quede bebé vino la vino la fuerza hasta que recuperemos el barril del romo asi que tranquilo le juro por mi grano izquierdo y por mi grano derecho que ese barril lo recupero yo hoy a las 8 en punto digo antes de las 8 mangas esto mi dominicano cuando esto prende los bigotes ey Oscar lunatico no vaya a prender todos los granos no te pase ey de lo mio ángel manda tu antorcha ahí yo soy mateo rapa tu madre ey mateo pájaro feo ese uy que lo que hola lan rd que lo que tranquilo quieto amigo con un chis de conjuntivitis eso se me quita con leche mi palo si tu quieres yo te llevo un chis de la mia uy la joya tu te pareces a rambo 23 ey ahora me parezco mal pero demasiado mira un la ya donde a ver el barril del romo arre su cura arre 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 soberme esa pistola muévanse activo que lo que a quien le vamos a poner la jeta los granos arriba digo la mano arriba y que paso comando va para negociar y que tu crees que con 500 pesos yo te voy a soltar a ti mi hermano 500 yo le iba a dar 100 jeje aquí hay algo raro mmm psss psss rampa a su madre de lo que es quiero que es de lo que es la semilla afeita de la abuela mia ahora pa yo soltarte a ti tienes que dame dos mil eee ¿tu no coges 500? ¿Que hacemos jefe? cogemos los 500 y nos compramos un picapollo si si coges los 500 y compren su picapollo, si ee ee la semilla aarde laربa aarde se me llevaron al barril de robo en esa rampa, su vida Rango, llema, coronamos coronamos la vuelta mujer hoy se bebe segura parate ahí rampa tu madre si el hombre si no quiero un pespazo cambio loco Ay Dios mío, esto se va a voltear mujer Tírate Romo, 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 romo Aquí no hay romo ¿Dónde está el romo, nariz de huevo largo? ¿Dónde está el romo? ¿Te lo bebiste? Sí, yo me lo bebí, rapa, tu vida Te lo bebiste que tú también bebiste Se lo bebieron tú Y no me dejaron ni un traguito Pero no te apures, viejo, acabado Que ese barril me lo va a pagar todo Ella quiere güey Ella quiere güey Ella quiere güey Ella quiere güey Ella quiere güey